Yo anuncié ahorita, hubo un pequeño desliz en algunos titulares, lo quiero aclarar, estamos a tiempo para aclararlo, porque vi algunos titulares aquí que no son exactamente y puede ser que no haya hecho el anuncio con los detalles del caso porque lo estaba dejando para el compañero Rafael Ramírez mañana, pero aprovecho para aclarar. Yo anuncié que estamos en un proceso de reestructuración de Cadivi. La República tiene los dólares por Cadivi que necesita para su funcionamiento normal de la economía. Ustedes saben qué porcentaje se aporta de dólares necesarios para la economía desde Cadivi, desde la República. El 95% de lo que necesita la economía. Tomen nota, 95. No es el 5 ni el 10. Esos ataques al dólar paralelo, llamado así, entre una de las personas que está detrás del ataque es Alberto Federico Rabel, con varias páginas web que tienen por ahí. Bandido, cobarde, narco Rabel. Es uno de los que está detrás de hace tiempo. Él se la ve muy inteligente. El talento sin probidad es un azote. Él es un azote. 95% se garantiza con Cadivi. Así ha sido religiosamente todos estos años. Ahora vamos a una reestructuración a fondo para los controles previos, posteriores, y que cese la vagabundería de un conjunto de parásitos de la burguesía amarilla. Y creamos un sistema llamado SICAC. ¿Para qué cubra el 5% restante? El SICAC es un sistema complementario. Yo acabo de aprobar hoy, por propuesta del ministro Nelson Merenda y del vicepresidente de Economía, Rafael Ramírez, liberar 900 millones de dólares como esfuerzo complementario para invertir todas las semanas que vienen. A partir de hoy se van a inyectar por lo menos 100 millones de dólares en el sistema SICAC, que es complementario. ¿Qué es complementario? Es un sistema de subasta. Siempre nosotros buscando las mejores fórmulas para el funcionamiento de la economía. Para el funcionamiento de la economía. Pero mientras nosotros estamos largando el alma misma en el trabajo para proteger al pueblo, para fortalecer la economía, aquí están estos tipos. ¿Cómo se llama esto? Vagabundería criminal. Mercenarios de la comunicación. Mientras el pueblo está trabajando todos los días, usted sale a trabajar a producir arroz. Y usted maíz. Y sale nuestra Fuerza Armada a proteger la frontera, todo. Y sale a nuestros trabajadores petróleos a producir petróleo, a producir gasolina. Y nuestras maestras y maestros a educar a los muchachos. Y nuestros muchachos a estudiar con sus cuadernos, sus libros. No le falta libro a nadie ahora aquí, en las escuelas, en los liceos. Todos los días nosotros trabajando, 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 trabajando. Y todos los días estos bandidos, financiados desde Miami, conspirando, conspirando, conspirando. No puede ser. No podemos aceptarlos, compatriotas. Y por donde ellos saquen sus armas de guerra contra la patria, la patria y sus instituciones tienen que reaccionar con la dureza que exigen los tiempos presentes. Y la responsabilidad que tenemos. No vacilemos en eso. Yo no vacilo en eso. Así nos enseñó el comandante Chávez. Y nosotros tenemos que seguir el ejemplo moral de él. Su compromiso. Por eso yo ando, yo ando ahorita en una jornada de preparación. Yo no vine de gratis para acá, para Varina. Yo vine a preparar al pueblo de Varina. Para que el pueblo de Varina se prepara para los combates futuros de la nueva etapa de la revolución que voy a llamar muy pronto a todo el pueblo de Venezuela. Para que se prepare el pueblo de los llanos. Mañana voy para Miranda. Mañana me meto Miranda adentro. A preparar al pueblo de Miranda. Toda la mañana hasta la tarde. Y en la tarde y noche al pueblo de Caracas. Y hoy estuve con el ejército. Y la semana pasada con la Guardia Nacional. Y esta semana que viene con la Armada, con la aviación, con la milicia. Preparando las fuerzas de la patria. Para reaccionar con la constitución en la mano. Y defender el derecho que tenemos a la paz. Nuestra victoria, ¿ustedes saben cuál es? Nuestra victoria es la paz. La prosperidad. El progreso. La vida del pueblo. Y esa victoria yo se las garantizo a ustedes. Queridos compatriotas que me escuchan. Les garantizo esa victoria. Atento. Alerta. Alerta. Alerta que camina pues.